Música 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 Pasé de perderse Esta... Uy, ¿es ese otro mapa? Ah, no, es el mío Pensé que era donde aparecía el avión Atrás de esa vaina Música Es que hay un mapa Aquí tiene el mismo fondo de color Y atrás aparece un avión, ¿no? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 10 minutos 10 minutos nada más nada más dice en 2 minutos estamos muertos solo 10 minutos que son 10 minutos ya weón hay que resistir aquí arriba como todo hay algo no que va a resistir ahí mano o si si no voy la cantanta no no yo mejor me bajo claro esa es la estrategia uno me echa como hombre aquí arriba miren a ver acá cae ya le vi a Grenny más abajo lo dices que está en subsuelo lo que vamos a dormir antes voy a bajar por esta hay un tan hay un combustor extra o no 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 mejor me llevo la mancopeta esta vaina no sirve o el franco no baja mucho creo el otro 47 y y la escopeta y la escopeta y como estamos arriba esta ya mejor detrás esta el cuerpo ah si aquí esta ya no había un un cuchillo es costoso tener una una en dos 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 ¿Qué haces? ¡Oh, Policumas! ¡Ah! ¡No se sabe, no! ¡Ay, tu mamá, no te escuchas, parece! ¡OF! ¡Sueve, suve, 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 suve! ¡Oh! ¿Esto es, ¿qué, chiste? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.